Deseo que mi mamita no le engañe a mi papá con mi tío Evelyn, mi amor, mira, tú estás muy chiquita para ver estas cosas Adri, ¿por qué mi mamá se besa con mi tío? Ay, mira, yo quisiera explicarte todo esto, pero tú estás muy chiquita para entenderlo ¡Camila! ¡Camila! Mi papá llegó, si la encuentra ahí, le va a mandar sacando de la casa ¿Y ahora qué hago? Tranquilízate, mi amor, tranquilízate, ¿sí? Mira, mira, tú anda a tu habitación, ¿sí? Tú anda a tu habitación y yo veo cómo arreglo esto, ¿sí? Anda, anda, mi amor, anda, anda Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Pero qué te pasa, atrevida? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Hola, querida! Adriana, por favor, que son estas escenitas aquí en la casa Adriana, Hernán, ¿pero qué estaban haciendo aquí en la sala? Eso mismo me preguntó yo, mi amor ¿Qué hace Adriana aquí cuando debería estar en la cocina haciendo sus quehaceres? Bueno, tranquila, tranquila, Alejandra, no es para tanto Miren, si van a hacer sus cosas, por favor, váyanse a otro lado, ¿sí? Respeten esta casa ¡Miren! Aquí está mi esposa, mi hija, ¿les pueden ver? ¿Entendieron? Si te vayan a otro lado, se van a hacer eso Sí, hermano, tienes toda la razón, discúlpame por favor Bueno, ya escucharon a mi esposo Tú que me largas a la cocina a hacer tus quehaceres, ¡muérete! Lo siento, señores, discúlpame Y tu cuñadito, disculpa la servidumbre No, discúlpame a mí, una vez más, hermano, te pido mil disculpas Sí, claro, cuídate mucho, ¿sí? Con permiso ¡Es momento de que sientas cabeza! Ya ves, yo te lo dije, pero tú estabas empeñado en contratar a la mojigata esa Ya ves lo que hacen nuestras espaldas Ay, tranquila, Alejandra Mira, Adriana es una persona de confianza Simplemente hay que darle la oportunidad La verdad es que yo temo por mi relación No voy a hacer que un día de esto se enamore de ti también Tú sabes que yo te amo a ti solamente, ¿sí? Además, como dije, yo no me preocuparía tanto por Adriana Me preocuparía más por mi hermano Él siempre ha sido... ¿Cierto? ¿Y por qué tienes el labio corrido? Ah, mi amor, lo que pasa es que cuando entré y vi la escena, pues, me manché Ah, te manchaste Ajá Ah, claro, claro Bueno, como te decía Yo no confiaría tanto en mi hermano Él, una vez que agarra confianza Te toma hasta del hombro Sí, mi amor Tu hermano es muy confianzudo Pero yo tengo que lavar los platos, mi amor Luego te veo Claro Yo tengo que cambiarme Ay, mi princesa, no estés triste Por favor Mira que a mí no me gusta verte así ¿Por qué mi mamá le engaña a mi papá? Mira, como te dije, esas son cosas de grandes Y tú no lo vas a entender ahora, ¿sí? Pero prométeme algo Lo que viste ya no se tiene que enterar tu papá Mi papá se tiene que enterar porque le da todo a mi mamá No, 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 tranquila Tranquila, mi amor, mira Por ahora es mejor que no se entere Tú no vas a creer que las cosas se pongan densas Y no, no te va a gustar, mi amor Hola, mi amor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? Es que les escuché discutir en el cuarto y nombraron a Adri Y pensé que la iban a despedir Ay, tranquila, tranquila, mi vida, ¿sí? No pasó nada Mira, yo sé que tú le quieres mucho a Adriana Y bueno, nosotros también le hemos ganado mucho afecto Así es que no te preocupes No la vamos a despedir Lo que pasó con tu tío, pues... Bueno, ya la entenderás en su momento, ¿sí? Pero no es motivo para despedirla Ella hace un buen trabajo y ha cuidado de nosotros Así es que tranquila Ella se va a quedar un buen tiempo Ay, ¿qué te parece? Y para que te sientas mejor Nos vamos al parque, ¿eh? Sí Adriana, por favor ¿Podrías preparar un juguito de naranja? Que hoy en la tarde voy a pasar todo el día con mi consentida Ay, Evelyn, mi amor Mira lo que te compré, mi vida Un vestido para que te pongas el día de tu cumpleaños Estoy segura de que te va a quedar perfecto con tu tono de piel Pruébatelo, pruébatelo Yo no me voy a poner ni un vestido Evelyn, mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Tú no eres mi madre Mi madre debería ser Adriana A ver, Evelyn, no te voy a permitir que me faltes el respeto Yo vi todo lo que hiciste con mi tío Mira, Evelyn, yo te voy a decir algo Tienes que respetarme porque yo soy tu madre Tú le haces daño a mi papá Fuera de mi cuarto Evelyn, por favor, no me trates así Fuera de mi cuarto Evelyn, ¿pero qué te pasa? Fuera de mi cuarto Tú no eres mi madre ¿Se puede saber qué te pasa a ti? ¿Pero qué le pasa, señora? Si todavía te atreves a preguntarme qué me pasa Tú te la pasas metiéndole en la cabeza a mi hija cosas que no son ciertas Yo no le he dicho nada a la niña Yo no le he dicho nada, claro que le dijiste Y si es por lo de Hernán, ella me lo contó todo Tú le dijiste ¿Y sabes qué? Lo que pasa en mi casa, en mi casa se queda Mire, señora, le estoy diciendo que yo no le he dicho nada Además, si la niña le trata así es porque usted se lo merece Usted no es un buen ejemplo de madre que digamos Pues yo no te pedí tus consejos baratos ¿Sabes qué? Me tienes harta Te largas ahora mismo de mi casa ¡Estás despedida! No, yo no me voy a ir Porque a mí quien me contrató fue don Galo Ah, y un consejo Debería decirle la verdad a su familia Porque como va, todos se van a ir Adriana, ¡Adriana! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te estaba buscando, mi cielo Hernán, aquí no, ahorita no, mira No me molestes que estoy que no me aguanto ¿Pero qué te pasa, mi amor? ¿Qué tienes? Esa sirvientita otra vez Me sacó de mis cabales Ay, no te preocupes por ella No le hagas caso de nada Más bien dame un besito, ¿sí? Ay, no, 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 Hernán, aquí no Mi caro está por llegar No te preocupes por ese Tú sabes que siempre ni siquiera se da cuenta de nada Ven acá, mi amor, dame un besito Sí, ven, ven ¡Adri, Adri, mira! Otra vez tu mamá Mira, mi amor, lo mejor es que dejes de ver estas cosas Como ya te dije, son cosas de grande, ¿sí? Lo mejor es que tú evites, princesa Adri, ¿por qué empacas? Mira, mi amor El día de hoy tuve una discusión con tu mamá Y así ha sido día tras día Y para mí lo mejor es evitar Tienes que entenderlo, ¿sí? No me dejes Mira, princesa Yo sé que tú te has encariñado de mí Como yo lo he hecho de ti Tú eres la princesita mía Y yo no me quisiera ir Pero imagínate estar así todos los días con tu mamá Para mí lo mejor es irme, ¿sí? Tengo un plan Mañana es mi cumpleaños Y tengo un deseo Y la quien se va a ir es mi mamá No tú Ya verás ¡Que sople la vela! ¡Que sople la vela! ¡Que sople la vela! ¡Eh, eh, eh! Mi amor Antes de que soples las velas Pide un deseo, ¿sí? Sí, papá Deseo que mi mamá No lo engañe a mi papá Con mi tío Alejandra ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo que me estás engañando con mi hermano? Eh, pero, pero mi amor Y de paso envíe una foto en el grupo de la familia Don Galo ¿Y tú qué vas a decir? Claramente te dije que te quedarás calladita ¡Suélteme! Don Galo Lo que dice la niña Evelyn es verdad Hace mucho tiempo que su esposa está con su hermano Mire Usted me abrió las puertas de esta casa Y ha sido siempre muy bueno conmigo Aparte yo le quiero mucho a la niña Evelyn y a usted Y yo no pienso seguir solapando las cosas de su esposa Con su hermano No puedo creer, Alejandra No puedo creer que me hagas esto Después de todo lo que hice por ti Por todo el amor que te mostré Por todo el esfuerzo que hice para construir esta casa Esta familia Y no puedo creer que me hagas esto Ni siquiera respetaste mi casa Ni a tu hija ¿Y tú? ¿Tú dices que eres mi hermano? ¿Cómo es posible? Si yo te traje a vivir conmigo Después de que nuestros padres se partieran de este mundo No puedo creer que esta sea la forma que me pagues todo lo que he hecho por ti Mi amor, mi amor, tienes que calmarte mi vida Mira, esto, esto no es lo que tú crees ¿Cómo le vas a creer a esta que es una simple sirviente a mi vida? Ella, estoy segura de que ella se inventó todo esto Porque todo este tiempo estaba enamorado de ti, mi amor No le puedes creer, por favor Sí, hermano ¡Cállate! Es verdad, hermano Alejandro, dice la verdad Es más Yo, yo sería incapaz de hacerte algo así ¡Ya basta! No puedo creer El tipo de gente que vivía aquí en mi casa Y ustedes dicen ser mi familia No, no digas eso, hermano Por favor, mira Yo te voy a decir la verdad Fue ella Sí, ella Ella fue la que me sedujo Sí Sí Dile la verdad Fuiste tú Fuiste tú la que se me incinuó Por poco fuiste tú la que me llevó a la cama ¿Qué? ¿Pero cómo te atreves a decir algo como eso? Mi amor, tú no le puedes creer a él Mira, él me confesó ¿Qué tal? ¡No piensas! ¡Claro que no! Fuiste tú Tú me engañaste Tú desde... ¡Te basta! ¡Quiero que los dos se laguen ahora mismo de mi casa! No, mi amor, mi amor... ¡Vete de aquí, Alejandra! ¡No quiero saber nada más de ti! ¡Ay, mi amor, yo soy tu esposa! ¡Que te vayas! ¿Sabes qué? Sí me voy, pero me llevo a mi hija, porque es mía. Vamos, Evelyn. ¡Basta! Evelyn, mi amor, tú te tienes que ir conmigo, yo soy tu mamá. ¡Alejandra, por favor! Ahora mismo voy a llamar a los abogados. ¡Quiero el divorcio! ¡No quiero saber nada más de ti! ¡Y a mi hija la dejas en paz! Porque ella ya tiene suficiente edad para decidir con quién se queda. Y dudo mucho que quiera irse con alguien como tú. ¿Y qué están esperando? ¡Lárguense de aquí! ¡Quítate! Hermano, escúchame. ¡Que te vayas, te digo! No puedo creer que me hicieran esto. No puedo creer que me hicieran esto. Yo que todo les di, yo todo les di a ellos. Yo te amaba, Alejandra, yo te amaba. Tranquilo, papá.